vamos a mejorar el estilo de notificaciones de tu samsung si no me equivoco esto arranca de one u 5.0 o si tenés anterior avísame ches salam hoy viene de anterior para darle que va los ajustes dentro de ajuste notificaciones obviamente serlo jodos y vamos a tocar notificaciones que vamos a estar haciendo pero bueno estilo de notificaciones y acá detallado o resumen fíjate que acá tenemos no lo demasiado y acá sí estilo de iluminación de las notificaciones y esto es lo que da un poco de color a tu celular samsung e insisto yo esto lo decía con el s20 fan edition pero decime che el a 34 lo que tiene el 33 el a 23 lo que sea a ver que se ilumina así lo ves los bordes ahí está otro por acá el que yo uso es este y que te lleva una notificación y el teléfono te llama la atención si no te llama la atención eso hay un problema multicolor va haciendo todo un recorrido ese también está bonito che está bueno ese ecos medio no le veo ahí está ves a esto vos podés ir cambiando estos son los colores automáticos que viene lo que viene por defectos pero yo puedo ir eligiendo estas mismas notificaciones con un color más llamativo para poder verlo más fácil yo qué sé esto acá se ve un poquito mejor igual insisto insisto no es lo mejor del mundo en el y esto tiene bordes muy bien pero esto solamente para los que tienen que tienen pantalla curva no el s20 fan edition lo tiene y no es pantalla así que no es lo que sea curva así que bueno a ver esto por acá se nota con ciertos colores que vos puedas jugar este amarillo muy patito bueno se nota se nota y si no está bien y si no agarrar la paleta de colores que es un amarillo más intenso ahí está realizado vamos a poner por acá y fíjate tenés no mucho pero tenés avanzado transparencia acá a mayor transparencia va a ser vez va a ser más tenue o sea te conviene dejar un contraste que sea acá lo que tenés es la anchura ahí voy a decir mira qué pasó y la duración corta o larga ahí está vos ya con esto ahí tenés mira por lo menos 10 segundos que hicimos no más o menos vamos acá a lo que es largo 1 2 3 4 5 6 7 8 8 segundos en pantalla esto no se vuelve a repetir esto es cuando te llega una notificación de la plata de los que vos tengas configurado sea whatsapp sea telegram sea el que vos quieras esto va a notificarte facebook si alguien no se usa un usando pero bueno efectos multicolor ves como se ve más ancho ahí y las duraciones son entonces voy a tener el teléfono así y está apagado llega una notificación sea lo que sea y te va a llegar o sea y te puedo asegurar que se ve yo en el uso que tuve con el S20 Fan Edition se notaba o sea no es como el led que parpadeaba ese yo no sé por qué eso lo han sacado el led que parpadeaba arriba o una función parecida hacerlo simularlo por software y hacer algo parecido eso está bueno porque hasta que vos no le dabas a la notificación seguía molestándote y te dabas cuenta acá tenés que estar medio atento insisto no este también está bastante bueno llamativo pero tenés que buscar algo insisto no que a vos te llama la atención ves si no te llaman la atención esas cosas este te digo la verdad me parece medio se pierde ahí por lo menos con la pantalla curva se pierde si no ninguno si no tenemos este básico este de acá eh ondas uuuh mirá es tremendo esto acá va a ser la notificación cómo estás qué te importa cómo estoy no estuviste en un momento complicado y ahora me venía a preguntar por qué no estoy y qué me venía a pedir plata ratón ratonardo y ahí haces todo un conflicto por este intercambio entonces mejor no lo actives así no ven las notificaciones y te evitas el problema con gente que no es muy eh afín a vos solamente por el dinero ahí está bueno insisto a mí de lo que me a ver este igual va en gusto este me parece que es llamativo este por acá este es un poco más tenue pero bueno está ahí estaría bueno con un color rojo ahí va a llamar más la atención eh estilo de age bueno y yo insisto no con este de acá va bien ese me parece que está bien y si no vamos con este ves entonces llama la atención 8 segundos de esto y te tiene que llamar la atención así que bueno tenemos algunas otras cosas color por palabra palabra clave eh título de notificaciones destaque sus notificaciones con colores cuando los títulos coincide con el nombre de la palabra importante su valente la cana entonces vos viene en la cana y sale todo correcto ¿entendés? pero va a buscar resaltar eso te va a resaltar esa palabra específica así que tenerlo en cuenta insisto son pequeños ajustes que mejora y que los tenés y que no lo estás usando mostrar con pantalla apagada obviamente yo lo tengo habilitado esto igual también va en el entorno que vos laburás porque a ver si te aparecen las notificaciones que esto y que el otro y vos lo dejas en un entorno eh laboral que esto y que el otro y cualquiera que pasa mire te dice eh amante ¿no? el título es amante eh pasa eh tu pareja y beso y te va a dar eh bueno pongale otro nombre Jorge Mecánico eh si creo que está Jorge Mecánico hay un video de eso muy bueno así que bueno insisto estas son algunas opciones que vos tenés para mejorar el estilo de las que son notificaciones de los mensajes que te van llegando para que no sea tan plano que te salgan un mensajito ahí que esto y lo otro hay gente insisto que no quiere la notificación por el tema de seguridad pinga se sacan las notificaciones y ya está no hay ninguna clase de problema o sea la notificación la podés vos además fíjate vos que acá te dice cuál puede estar la notificación y cuál no o sea todo lo que no quiero pa 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 no quiero ninguna pa se van todas por un tema de seguridad eh pero me gustaría darles si sabías esto de los dispositivos Samsung insisto Wallyu 5.1 del S20 Fan Edition lo trae lo trae hace rato ya y si no me equivoco en un video muy cortito hablando de eso no de todas las aplicaciones no de los ajustes de por palabra que estoy con el otro pero si como era para para hacer el tema de las notificaciones pero acordate nada 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 complicado ahí resumen estilo de iluminación y listo ya está no no es mucho más así que bueno si el video te sirvió suscribirte al canal darle una palita darle like compartirlo en tus redes sociales tenemos dos grupos de telegramos uno de difusión y otro de chat pasa por cualquiera de ellos nos vemos en otro momento larga vida y prosperidad y que el destino querido amigo no lo alcance